Hola chicos, vamos a empezar con el tema 8 de matemáticas. Este tema todavía le tenéis en el libro que os llevasteis del colegio, el libro del segundo trimestre. Con lo cual podéis utilizarlo para seguir los contenidos y para hacer los ejercicios. En el tema anterior ya empezamos a introducirnos en las unidades de medida. Existen tres grandes grupos que son las unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa. Las que vimos en el tema anterior fueron las unidades de longitud. En este tema nos vamos a centrar en los otros dos grupos de unidades que nos quedan. Las de capacidad y las de masa. Hoy vamos a empezar con las de capacidad. ¿Para qué utilizamos? ¿Para qué nos sirven las unidades de capacidad? Bueno, pues para medir todo tipo de líquidos. El agua, la leche que bebemos, los zumos, los refrescos, el aceite, la cantidad de agua que podemos meter en un cubo, la cantidad de agua que puede haber en la ballera cuando la llevamos para bañarnos. ¿Vale? La unidad principal de capacidad es el litro. Al igual que ocurría con las unidades de longitud, tenemos una unidad principal, que en este caso es el litro y lo representamos como una L. Y luego tenemos unas unidades de medida o mayores que el litro o menores que el litro. Si os dais cuenta, os he dibujado la escalera y la tablita que habéis estado ya utilizando en el otro tema, en el tema de las unidades de longitud, con lo cual va a ser muy fácil ya trabajar con ella porque ya estáis muy habituados. Si partimos de la escalera, pues al igual que hacíamos con las unidades de longitud, aquí en las de capacidad tendremos en la parte de arriba el kilolitro, la abreviatura correspondiente es la K y la L, es igual que en las medidas anteriores. Lo único que varía es la L del litro porque, como vuelvo a decir, la unidad principal de capacidad es el litro. Entonces tendríamos el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, acordaros con la A en medio para diferenciarle luego del decilitro, el litro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. Si trasladamos estas unidades de medida a la tabla haríamos lo mismo, kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el litro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. Bien, igual que ya sabemos, recordamos que cuando queríamos pasar de una unidad de medida mayor a una unidad de medida más pequeña, lo que hacemos es ir bajando escaloncitos, vamos bajando distintos escalones, cada escalón que equivale son magnitudes de 10 en 10 y cuando bajamos o vamos de una unidad más grande a una unidad más pequeña, lo que hacíamos era multiplicar, ¿vale? En el caso en que teníamos que hacer lo contrario, ir de unas unidades de medida más pequeñas a unas más grandes, lo que hacíamos era subir e ir dividiendo. Ahora bien, en este tema en concreto nos vamos a olvidar o vamos a prescindir de estas unidades más grandes que el litro, ¿vale? O sea, nos olvidamos de kilolitros, hectolitros, decalitros y en la tabla lo mismo porque solamente nos vamos a centrar en el litro y en las unidades de medida más pequeñas al litro, los decilitros, los centilitros o los mililitros que son las que habitualmente, estas medidas o estas magnitudes son las que habitualmente utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Vamos a ahora, antes de empezar a hacer ejercicios para practicar sobre esto, vamos a ir viendo las equivalencias, ¿vale? Vamos a ver, un litro a cuántos decilitros equivalen, un litro a cuántos centilitros equivalen o un litro a cuántos mililitros equivalen, ¿vale? Para eso pues es muy sencillo, siempre cogemos la tablita que nos viene muy bien como guía, como apoyo o como soporte, ¿vale? Para irlo viendo claramente y además, como se me ha dicho siempre, podéis tener vuestra tablita al lado y utilizarla las veces que necesitéis y si no tenéis la tablita os la hacéis, ¿vale? Un litro, pues situamos el 1 debajo de los litros y nos dicen que veamos cuántos decilitros son. Lo que hacíamos era, desde la medida en la que estábamos a la medida siguiente que nos piden, ir completándolo con ceros, ¿vale? En este caso estamos en los litros y vamos a los decilitros, pues añadimos un 0. Ya hemos llegado a los decilitros, ya no hay que poner más ceros, ya vemos que un litro equivale a 10 decilitros. Ahora vamos a ver un litro a cuántos centilitros equivale. Pues lo mismo, vamos añadiendo ceros hasta que llegamos a los centilitros, pues ya vemos que un litro equivale a 100 centilitros, o son 100 centilitros. Y por último, un litro, vamos a ver ahora a cuántos mililitros equivale. Pues completamos hasta llegar a la columna de los mililitros y vamos completando con ceros, 1, ojo, como ha salido, 2 y 3. Tenemos que un litro equivale, o son mil, bueno, vamos a hacerlo bien, son mil mililitros. Muy bien, hasta aquí la explicación, la primera, la explicación de la primera parte del tema. Hasta luego chicos.